¿Ya están las semifinales del fútbol mexicano? Sí, al Clásico Nacional otra vez como hace un año, Chivas América en semifinales. Todo el mundo pensaría que está dispareja, bueno, la neta es que sí está. La balanza se inclina a favor de la América, pero con la fiesta que traen el vestidor y mientras Igor Lysinovsky está de su lado, podría ser de Chivas. Si quiere revancha a Chivas y dejar de ser la burra, es ahorita. Aquí mi fichita se la pondría al rebaño. Pero acuérdense que América y sus ayuditas. Del otro lado está la máquina celeste contra Monterrey, que ya le pegó a Tigres. Por fin rompió esa paternidad en un partido importante. Este duelo, por supuesto, se inclina a favor del equipo rayado. O parte como favorito, pero acuérdense que está el Tano y las semifinales no son lo suyo. Aquí, aunque no me lo crean, yo voy con Cruz Azul por la garra que le puso Anselvi y la que le inyecta este hombre. Vuelvo a repetir, Cruz Azul tiene 11 buenos jugadores, pero en la banca no hay nada. Entonces, si lo que estoy diciendo se cumple, tendríamos una final entre Cruz Azul y Chivas. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan, yo creo que me fui con la parte... Por fin le ganó Monterrey a Tigres. Todo el mundo sabemos de la paternidad de los felinos a los rayados. Y cuando pensamos que iba a volver a suceder porque apareció Guiñá con un golazo, tuvo que venir Cortizo y llegó desde la banca después de un disparo tremendo de canales que, por cierto, ya está empezando a aparecer. El rebote le favorece al mexicano y la termina empujando después de un metal tremendo que hace simbrar la portería del equipo felino. Ahora Monterrey con esta plantilla, por supuesto que tendría que ser favorito. Pero ahí tienen al Tano, así es que todavía no se confían porque cuando le da frío está en semifinales. Felicidades a Monterrey que pudo reventar esta paternidad después de cuántos años de verdad lo traían de hijo los Tigres. Eso sí, el clásico asqueroso a los regiomontanos sin quererse hacerse daño timoratos con mucho miedo los dos escuipos. Y como siempre, un empate. Lo amable es que le favoreció a Monterrey en esta ocasión. Pero déjenme en los comentarios ya que se enfrenta contra Cruz Azul. Lo veremos en la final a Monterrey o otra vez le dará frío al Tano Ortiz. Tres de los cuatro grandes están en la semifinales. Medio Gras Cruz Azul termina pasando porque Puma no estuvo ni cerca. Lo sé, pero a mí la primera mitad no le había pasado nada. Después el memote hace el descuento ya en la segunda mitad, pero malló varias, este no me gusta. Cuando había una ligera esperanza aparece Alexis Gutiérrez para calmar las aguas y Puma. ¿De dónde sacaron esto? Por si algo le faltaba a Pumas terminan expulsando a Natán Silva, luego mete otro gol el chino Huerta. Y ya con las esperanzas muertas aparece Lobo Farabelli para meter el 2-2. ¿Es vergonzoso lo de Pumas? Sí, la verdad es que Cruz Azul también juega bien, sin embargo no le va a alcanzar, lo he dicho siempre. Tiene un once muy bueno que le puede competir a cualquiera, pero en la banca cuando volteas no hay nada. Ancelvi está en problemas con eso. Odrien Fendrase a Monterrey y Tigres a Carlos del partido y en la final contra Américo Chivas podría hacer cualquier cosa. Yo creo que mi gallo sería el Cruz Azul ya que no está mi Toluca por la garra que le ha metido Ancelvi. Insisto, lo de Pumas es una vergüenza, se convirtió en un equipo intrascendente, van a pasar años y equipos lo van a rebasar en títulos, ni se emocionen, este ya no es grande.